Hola, yo soy tu pastor y amigo Rafael Pérez. Este es tu programa Ríos de Agua Viva, Ministerio de Pizza, un nuevo comienzo. Estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road, aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos comenzando desde las 10 de la mañana con disipulados y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom, comenzando a las 7 de la noche. ¡Bienvenido! Muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con esta serie Sabios en Cristo. Y hoy nos toca llegar al punto número 4, que le he titulado Administradores de Dios. En el capítulo 3, Pablo presentó tres cuadros de la iglesia local. Ahora, en este capítulo 4, presentaremos tres cuadros referentes al pastor. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Señor, a darte las gracias por el privilegio, Señor, que nos das una vez más de estar delante de tu presencia, oh Padre Celestial. Padre, sella mis labios con el carbón encendido de tu unción y permite, oh Padre Celestial, que tu palabra sea expuesta, Señor, como tú deseas que sea, oh Padre Celestial. Señor, sensibiliza nuestros corazones, que cada corazón, Señor, que ha de escuchar este mensaje, Señor, sea sensible a tu palabra, que tu palabra pueda dar fruto en tu tiempo. Te damos el control, Espíritu Santo, dirígenos y redargulle nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén y Amor. Bien, punto número 1. Vamos a hablar en cuestión a la fidelidad del pastor. Para ello vamos a empezar en la primera carta a los Corintios, ahora en el capítulo 4, y estaremos leyendo desde el versículo 1 al versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 6. Esta parte de la palabra del Señor tiene un subtítulo que lleva como subtítulo el ministerio de los apóstoles. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado, dice Pablo, por vosotros juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su palabra, su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más en lo que está escrito, no sea que por causa de uno o se embanezcáis unos a otros. Pablo les respondió a los líderes de diferentes grupos de la iglesia cuando se denominó a sí mismo, a Pedro y a Apolos, como servidores de Cristo. La palabra servidores literalmente significa remeros que describía a los esclavos que remaban en los enormes galeras romanas. Nosotros no somos capitanes del barco, decía Pablo, sino solamente esclavos que cumplimos órdenes. Ahora bien, ¿hay algún esclavo que sea de mayor valor que otro? Por supuesto que no, ya que todos tenemos el mismo valor ante Dios. Luego Pablo explicó el trabajo de un administrador o de un mayordomo. Un mayordomo es un siervo que administra todas las cosas del dueño, eso no quiere decir que el siervo sea el dueño. No somos dueños de nada, ni de la vida misma. Recordemos a José, allá en el libro de Génesis, capítulo 39. Era el administrador principal de la casa de Potifar. La responsabilidad del administrador es, pues, el de ser fiel a su amo. Un mayordomo tal vez no les agrade mucho a los miembros de la familia y posiblemente tampoco les agrade a algunos otros siervos. Pero si agrada a su amo, entonces es buen administrador. Como lo explica Romanos 14, verso 4, que dice Así que la cuestión no es si alguien es mejor predicador que otro o si es más popular o no. El asunto principal aquí es si somos fieles a Dios. Jesús tenía en mente esta misma prueba cuando se refirió a la parábola que está escrita en Lucas 12, en los versos 41 al 48. La parábola del siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo bien. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el siervo digiere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a comer y a beber y a embrejarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes será azotado poco porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que no se le haya, y al que se le haya confiado, más se le pedirá. Si un siervo de Dios es infiel en su vida personal, es infiel en su hogar, es infiel en el ministerio de la palabra no es digno de ser siervo del Señor. Pero si ese siervo es fiel en su hogar, fiel en el ministerio de la palabra, fiel en su vida personal entonces es un buen administrador y será recompensado de la manera apropiada porque el juicio más importante no es el nuestro, el juicio más importante es el de Dios. Es por lo que debemos de ser humildes. Volvamos a 1 Corintios capítulo 4, ahora de los versos 7 al 13. Dice así la palabra de nuestro Señor porque ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis y ojalá reinares para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada rica. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser a esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora Pablo estaba utilizando una imagen familiar para la gente del imperio romano. Al denominarse a sí mismo y a los otros espectáculo del mundo, como lo menciona en el verso 9. Estos contrastes Pablo los utiliza para que los corintos fueran humildes. Muchas veces queremos actuar como reyes, siendo que somos siervos de Dios. La pregunta del verso 7 debería de hacer que todos nos detuviéramos a pensar. Hay una pregunta que me gustaría que meditaras y que no hay necesidad que la respondas, sino que a ti mismo, en tu corazón, te la respondas con sinceridad. Y la pregunta es, ¿quién te considera superior? Se dice que una ocasión un joven predicador le dijo a su mejor amigo, por favor, ora para que me mantenga humilde. A lo que el amigo le respondió, ¿de qué tienes de qué estar orgulloso? ¿Por qué razón los demás deberíamos considerarte superior? Quizás sea nuestra propia opinión la que nos hace sentir que somos mejores cuando en verdad el único mejor es Dios. El mejor testimonio de esto lo vemos en Juan 3, 27 al 30, donde Juan dice, Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Pablo utilizó un poco de sarcasmo santo por llamarlo de alguna manera, Al mencionar en el verso 8, ojalá pudiera reinar yo con ustedes y ser importante. Pero en lugar de eso, decía Pablo, debo yo de sufrir. Aquí podríamos ver que según los parámetros humanos, Pablo era un insensato. Tal vez muchos pensaban que si Pablo hubiera continuado mejor las ideas de este siglo, hubiera mejor alcanzado fama y ser un buen rabino. Como sucede muy a menudo, la gente de hoy en día quiere alcanzar fama, posiciones. No quiere el trabajo de servir, sino más bien que le sirvan a él. Volvamos, pues, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 que estamos estudiando. Pero ahora vamos a los versos 14 al 21. Dice así la palabra de nuestro Señor. No escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí Pablo termina esta parte diciendo una pregunta muy fuerte. ¿Qué querréis? ¿Iré con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre? Pablo ya había comparado la iglesia local con una familia, pero ahora el énfasis está en el pastor como padre espiritual. Pablo, cabe mencionar que nunca se autonombró padre en sus cartas. Él respetaba la enseñanza del Señor. Así como está escrito en Mateo 23, versos 8 al 12, Pero vosotros no querráis que nos llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo, al compararse con un padre espiritual, era sólo para recordarle a la iglesia los ministerios tan importantes que había llevado a cabo a favor de ellos. Primero, Pablo había fundado la familia, es decir, que los corintos eran hijos amados en la fe. Segundo, Pablo fue ejemplo para la familia. Los hijos siempre son imitadores de los padres, ya sea para bien o para mal, pero siempre nos imitan. Pablo les pide que le imiten, eso quiere decir que no lo estaban haciendo. En el libro de Filipenses 3.17, Pablo hace la misma amonestación diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tercero, Pablo era fiel en disciplinar a la familia. ¿Han visto cuando un niño se pone necio? Es difícil, ¿verdad? Pero en esos momentos la voluntad del niño debe ser quebrantada. Pero cuidado, no tiene que ser destruida. Un potrillo es peligroso e inútil hasta el momento que es domado y una vez que aprende a obedecer se convierte en bueno y en útil. El orgullo es el peor problema en la vida de un cristiano. Pablo no era como aquella madre moderna tan tolerante que le grita a su hijo, ¡Esta es la última vez que te grito! Pero nunca lo corrige. Un padre fiel debe disciplinar a sus hijos. Pablo le dio oportunidad a la iglesia de Corinto para que pusiera la casa en orden. En los capítulos siguientes veremos cómo debe gobernarse la iglesia dentro de la voluntad de Dios. Desafortunadamente, la iglesia de Corinto no obedeció inmediatamente y Pablo tuvo que visitar Corinto. No es cosa fácil ser ministro de Jesucristo. En tu condición de administrador debes ser fiel a tu amo sin que importe lo que los hombres te puedan decir o hacer. La gente del mundo te tratará como basura. Tus propios hijos espirituales quizás te destrocen el corazón y tengan que ser disciplinados. Muchas veces Dios nos advierte de la misma manera y nos dice ¡Cambia tu actitud! La iglesia no es tuya. El pueblo no está a tu servicio. No eres mejor que nadie. Lo que sabes hacer es porque yo te he capacitado. Es porque tengo misericordia de ti. Padre, yo te alabo y te bendigo por tu palabra hermosa. Porque Padre, ciertamente has hablado a mi vida. Ciertamente has hablado a tu pueblo, Padre Celestial. Y Padre, venimos delante de ti con un corazón humilde, Señor. Con un corazón arrepentido, Padre Celestial. Padre, no queremos, Padre, buscar nuestra gloria. No queremos, oh Padre, tomar una posición que no nos corresponde porque la gloria te pertenece solo a ti, oh Padre Celestial. Permite, oh Padre Celestial, que dentro de nuestro llamado podamos ser hallados fieles a tu servicio, humildes, porque no hay nada de qué gloriarse, sino solamente de Jesucristo. gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por tu palabra hermosa. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima edición. Este fue tu programa Ríos de Agua Viva Ministerio de PIXA Un nuevo comienzo. Recuerda que estamos ubicados en el 4102 de la calle Eisenhower Road aquí en San Antonio, Texas. Nuestros servicios todos los domingos comenzando desde las 10 de la mañana con discipulados y nuestro servicio familiar comienza a las 11 de la mañana. Miércoles nuestro servicio a través del Zoom comenzando a las 7 de la noche. Se despide de ti tu pastor y amigo Rafael Pérez que la paz de Dios sea con ustedes.